En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. A. Sujetos emboscaron un vehículo y se llevaron en cautiverio a una de las niñas que pudo captar las cámaras de seguridad. A. Cuando las mismas se dirigían a ir al colegio, las autoridades hasta el momento no han encontrado a los responsables y esperan comunicaciones para lograr rescatarla. A. Siete de cada diez electores opositores en Venezuela desconfían de los candidatos del G4. A. Desgaste, un nuevo tiempo, primero justicia, acción democrática y voluntad popular, coalición política electoral opositora que se autodominó G4 consolidada en el marco de los últimos procesos comerciales en Venezuela, se encuentra en su poder momento en víspera de la consulta para elegir al candidato unitario que enfrentará a Nicolás Maduro en las presidenciales. Anderson Sequeira, director estratégico de la firma, Spolitikis asegura con base en un análisis del resultado de las encuestas más serias de Venezuela, siete de cada diez venezolanos opositores no confían en las propuestas o candidatos del G4. ¿Hasta qué punto la maquinaria va a ser efectiva? preguntó en el marco de una entrevista con la periodista Gladys Rodríguez sobre la alianza de Enrique Capriles-Radonsky y Manuel Rosales para las primarias. El precandidato presidencial Enrique Capriles afirmó que si el gobierno de Nicolás Maduro lo quisiera podría aumentar el salario mínimo de los venezolanos en 150 dólares. El precandidato presidencial Enrique Capriles afirmó que si el gobierno de Nicolás Maduro lo quisiera podría aumentar el salario mínimo de los venezolanos en 150 dólares. En estos tiempos hemos echado cuentas con ingresos petroleros y la recaudación. No es ni populismo, compañeros, sobre todo pensionados. Si hubiera voluntad política en este país se firmaría un decreto ajustando la pensión y el sueldo mínimo, dijo. Insistir además antes de que se dé el proceso electoral, eso tiene que ser parte de nuestra responsabilidad, que se ajusten los salarios y la propuesta nuestra es 150 dólares con el ingreso petrolero y la recaudación que tiene el gobierno por vía de los impuestos. Perfectamente se pudiera estar pagando 150 dólares la pensión y 150 dólares el salario mínimo. Obviamente eso tiene escala, estoy hablando del sector público porque el sector privado está muy por encima. El sector privado está en promedio como unos 180 dólares al mes es el promedio del sector privado. Es decir, el sector privado en 180 dólares al mes que fue tan satenizado por esta mal llamada revolución y el salario mínimo de los trabajadores públicos en 130 bolívares que son menos de 4 dólares, unos 4 dólares al mes. A partir de esta manera hacemos la primera pausa en la emisión estelar de su noticiero que pasa transmitido por acá por Falconía Televisión. Quédense allí que regresamos con más información. La emisión estelar de su noticiero La violencia de género es una pesadilla que pueden estar sufriendo muchas de nuestras amigas. Salir de ese mundo lleno de violencia no es cosa fácil. Las agresiones, se puedan ver o no, por la posibilidad de ser asesinadas, afecta su salud física y emocional, dañando su autoestima, teniendo miedo a dejar a quien les hace tanto daño. Si una amiga sufre maltratos, escúchala, apóyala y hazle saber que no está sola. ¡Hablemos de frente! Inicio del espacio publicitario En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles Minimarket Frutas y Hortalizas Santo Niño 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 Al final de la Avenida Bellavista, frente a la Placita Y en su nueva sucursal de Santa Irene, frente a la Farmacia La Familia Te espera con la mejor atención, calidad, variedad y por sobre todas las cosas Los mejores precios y con punto de pago Rápido, eficiente, que nunca falla Frutas y Hortalizas Santo Niño Con amplio y seguro estacionamiento En sus dos direcciones Final de la Avenida Bellavista, frente a la Placita Y en Santa Irene, frente a la Farmacia La Familia Ferretería Ángelo El mayor stock de artículos para carpintería, plomería, cerrajería, electricidad y ferretería Lo encuentras en Ferretería Ángelo No des más vueltas En Ferretería Ángelo, consigues todo lo que necesitas para reparar tu hogar Herramientas, bombas de agua, grifería Y la mejor atención y asesoría, tradición y responsabilidad en Ferretería Ángelo Y por los precios, ni te preocupes Nos adaptamos a tu presupuesto Ferretería Ángelo Urbanización Casacoiba Justo diagonal al Liceo Mariano de Talavera Chadiña, tu minimarket preferido Te espera en la Avenida Intercomunal Alí Primera Para que disfrutes de todo lo que necesitas con la mejor calidad Variedad y precios sin competencia Todo en un solo lugar Carnicería Hortalizas Verduras Víveres Productos de limpieza La bien fría y mucho más Con la excelente atención que nos caracteriza Chadiña en la Avenida Intercomunal Alí Primera Al lado de Paradería Chadas Chadiña, tu minimarket preferido Te esperamos Fin del espacio publicitario En transmisión Falconía Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión estelar Somos Falconía Falconía Amigos, si seguimos con más información en su noticiero ¿Qué pasa? El turismo en Venezuela aumentó un 25% en el primer semestre del año El ministro de turismo Alí Padrón informó que los arribos internacionales de viajeros en Venezuela aumentaron un 25% de enero a julio del 2023 frente al mismo periodo del año pasado En entrevista para el canal del Estado Padrón indicó que la proyección para el 2023 es superar los niveles de visitantes y turistas del año 2013 cuando se registraron alrededor de 1.200.000 personas El ministro señaló que el año pasado se registraron 656.000 viajeros internacionales al país y se amplió la conectividad internacional que fue afectada por las sanciones estadounidenses y luego por la pandemia del nuevo coronavirus El gobierno regional ofreció un balance en las actividades realizadas en el Estado Falcón Presidente Maduro mostró potencial productivo de Falcón en ganadería vacuna Ciudad Deportiva Universitaria lleva 75% de avance Féminas de Falcón atendidas en programa y Dios me hizo mujer Gobierno Bolivariano siguen atención a familias del Saladillo Hijos de trabajadores de la gobernación disfrutaron de un full day de piscina, juegos y pintacaritas Gasfalca se consolida como empresa de garantía de atención y buen servicio 400 familias beneficiadas con reactivación de Pozo Profundo de Jacura Ministerio de Energía Eléctrica extiende plan, borrón y cuenta nueva Víctor Clar inspecciona trabajos de planteles educativos y centros de salud en coro Cierre de edición Festival Falcón suena en vacaciones, desbordó talento infantil y juvenil El Consejo Comunal Vencedores del Oeste 1 de la calle Altagracia con Callejón Peniche del centro de Punto Fijo Logró la adquisición de un transformador De aquí desde la comunidad Vencedores del Oeste 1 le agradecemos a nuestro presidente Nicolás Maduro A nuestro gobernador Víctor Clar y también a nuestro alcalde Abel Petit por esta hermosa gestión Y agradecidos en verdad toda la comunidad de Vencedores del Oeste 1 Quien poder lograr estos fondos para comprar nuestro transformador Nosotros, aquí la comunidad en verdad sinceramente agradecidos por esta hermosa y maravillosa gestión Tuvimos 28 familias sin energía eléctrica Todo fue posible gracias a este magno evento y a la comunidad organizada Por eso yo invito a todos los consejos comunales que nos organicemos Todo es posible y agradecidos con nuestro alcalde Abel Petit por este maravilloso apoyo a nuestra comunidad A mí de esta manera hacemos otra pausa en la emisión estelar de su noticiero ¿Qué pasa? Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta e instalan como Raúl Falcínate para más información Ya de nuevo Inicio del espacio publicitario En transmisión Falconía Oxelago.fino especializada en gases y soldaduras Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial Con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura Líneas medicinales con oxígeno Equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia O contáctanos a través del 245-268 Oxelago.fijo, líderes en gases y ferretería industrial UDEFA, la Universidad de Falcón Con el más alto nivel académico Tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como Licenciatura en procesos gerenciales Licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica Somos orgullo de Falcón UDEFA, la Universidad En Bodegón Hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente Por ello, no paramos de crecer Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar Charcutería, hortalizas y mucho más Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarbí desde la Puerta Maravén Frente a Supercauchos La Puerta Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti Fin del espacio publicitario En transmisión, Falconía Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Estelar Somos Falconía Falconía Amigos, ya estamos de vuelta con más información y en su noticiero ¿Qué pasa? El alcalde del municipio Carirubana sostuvo una reunión con el ministro del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura Bueno, debo decir que el alcalde Abel Petit se va de Modesto Es martes ocho y media de la noche Aquí estamos en pleno trabajo Nos vimos el día sábado que estábamos en el Congreso de Derecho Marítimo Un tremendo congreso que se realizó ya precisamente en el estado Falcón Y acordamos esta reunión de trabajo, esta reunión de tarea Como dijo el alcalde, como conversamos con el gobernador y la profesora Tienen ideas precisas, proyectos concretos y anuncios importantísimos para el sector pesquero Y para el desarrollo económico de esa importante región de nuestro país Así como lo hemos dicho, Venezuela es grande y bella Falcón lo tiene todo, Paraguana es una sola y Carirubana está de moda En un despliegue por la zona oriente del estado Falcón El presidente de Hidro Falcón inspeccionó la estación de bombeo de aguas servidas Tucacas Norte Ahora nos encontramos desde aquí de la costa oriental del estado Falcón, aquí en Tucacas Nada más y nada menos que en la estación de aguas servidas Tucacas Norte Hace cinco meses inauguramos junto al gobernador, el ministro Marco Torres, el ministro Reverol Y estamos pasando revista, inspección, revisando todos los sistemas completos junto al equipo de aquí de la zona Revisando los niveles de aguas servidas, la estación como se encuentra, el comportamiento de la estación Cómo está completo el pueblo de Tucacas, siendo una zona turística donde nosotros estamos desplegados día y noche Para poder, tanto en la estación de bombeo sur como en la norte, estaciones de bombeo que se rehabilitaron Para poder nosotros ir avanzando en prestar el mejor servicio posible en el tema de aguas servidas Ahí estamos trabajando también con el tema de vacuos, de hidroyés, estamos revisando todo lo que va a ser la nueva estación de bombeo de Boca Garoba Donde vamos a activar todo el eje de los corales, estamos revisando todo el sistema hídrico completo de la costa oriental falconiana Vamos a seguirles informando de todo el trabajo que estamos haciendo en este despliegue territorial por la costa oriental del estado Falcón Saludos Los familiares de Jesús Alberto exigen que el responsable del accidente asuma su responsabilidad Jessica Núñez Zavala, hermana de Jesús Alberto Figueredo Zavala de 27 años Quien murió instantáneamente en una colisión contra objeto fijo y posterior vuelco de la camioneta en la que iba como copiloto Exige que el dueño de la camioneta responda ante la justicia El dueño de la camioneta le quiere inculpar a Jesús diciendo que él era quien llevaba la camioneta cuando mi hermano ni manejaba Jesús no sabe manejar, aseguró Núñez De acuerdo a los reportes indicados a tempranas horas la camioneta Ford Explorer color plata Era manejada por Kevin Alejandro Calles Roa de 26 años Quien luego de ser llevado al hospital Dr. Rafael Calle Sierra de Punto Fijo Fue diagnosticado con fractura de clavícula derecha, fractura de tobillo izquierdo y politraumatismo generalizados Tanto Eloy Oxiso como el lesionado se desplazaban por la intercomunal Aliprimer en el sentido y por Bodegón Besada al elevado Las Margaritas Se han establecido diversas conjeturas acerca de los atenuantes que presentaron para que la camioneta impactara con un poste Y luego saltaría la isla totalmente destrozada Amigos, de esta manera hacemos otra pausa en la emisión estelar de su noticiero ¿Qué pasa? Quédense allí que al regreso continuamos con más información Si yo no estuviese en la escuela ahorita estuviera trabajando para salir adelante Yo les diera la oportunidad a los niños de que estudiaran Porque si por ejemplo ellos agarran la calle, ahí buscan la violencia Agarran pistolas, agarran cigarros, buscan problemas a los demás Yo te invito hoy, mañana y siempre a que seas parte de las oportunidades de otros Inicio del espacio publicitario Grupo Besada, el de todos tus días Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el estado Falcón Nacimos en la península de Paraguaná Hemos crecido con nuestras sucursales Hiper Besada, La Puerta y Bodegón de Nacho Import Hiper Bodegón Besada, Distribuidora Besada Besada 2, Bodegón de Nacho de Paraguaná Farma Besada, Besada Express Son más de 35 años de éxitos Siempre recordando de dónde venimos Somos Grupo Besada La marca preferida por los paraguaneros Y con referencia nacional para los visitantes Gracias por aceptarnos Y seguimos adelante contigo Porque el Grupo Besada está de moda Grupo Besada, el de todos tus días ¿Problemas con tu automóvil? No busques más Porque en Joan Cars lo resolvemos de inmediato Una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas Rodamientos y partes eléctricas Suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes Con precios sin competencia Cuando tu carro te pida algo En Joan Cars lo encontrarás Te esperamos en la calle Comercio Esquina Monagas de Caja de Agua Joan Cars, el aliado de tu vehículo Siempre rodando contigo Oxilago.fijo, especializada en gases y soldaduras Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial Con todo en herramientas, equipos de seguridad Para labores de gran envergadura Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura Líneas medicinales con oxígeno Equipos para el resguardo de su seguridad Y mucho más Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú Y sector Doña Emilia O contáctanos a través del 245-268 Oxilago.fijo, líderes en gases y ferretería industrial UDEFA, la Universidad de Falcón Con el más alto nivel académico Tu gran oportunidad de crecer profesionalmente En carreras como licenciatura en procesos gerenciales Licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental E ingeniería electrónica Somos orgullo de Falcón UDEFA, la Universidad En Bodegón Hermanos Gubella Seguimos comprometidos con nuestra gente Por ello, no paramos de crecer Ahora disfruta en la Puerta Maravén De un amplio y cómodo espacio Para realizar todas tus compras Anaqueles repletos de productos importados Y nacionales para el hogar Charcutería, hortalizas y mucho más Bodegón Hermanos Gubella Te espera en la Avenida Ollarbí Desde la Puerta Maravén Frente a Supercauchos La Puerta Bodegón Hermanos Gubella Siempre cerca de ti Fin del espacio publicitario Somos tu canal Somos falconía En transmisión falconía Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión estelar Somos falconía Amigos, si se vengan Seguimos con más información En su noticiero ¿Qué pasa? El presidente de Hidrofalcón Ali Cardenal Primera Anunció la entrega del pozo La Campoma Seguimos aquí en nuestro recorrido Por el municipio Silva Aquí estamos Desde La Campoma Sector La Campoma En nuestro pozo Que hemos activado Atención Tocaca Hace tres semanas lo dijimos Y lo estamos cumpliendo Gracias al apoyo siempre Del ministro Marco Torri Y del gobernador Víctor Clar Banco de transformadores Totalmente nuevos Además El circuito eléctrico Por todos los componentes eléctricos Tablero eléctrico Completamente nuevo Para este pozo Son 18 litros Que le llegan a Tocaca Gracias a este pozo Y se interconectan Con todo el sistema Hídrico De todo este municipio Además Pueden ver A lo largo y ancho Son cuatro pozos Que estamos activando La Caimana Ya tiene su equipo nuevo Totalmente nuevo Para reactivarse Y el pozo uno Ya también Estamos haciendo Toda la logística Para sustituir El equipo sumergible Es decir Vamos a activar Completamente Todos los pozos Para el municipio Silva Así que Tocaca Seguimos informando Todas las buenas nuevas Que estamos trayendo Para este municipio Gracias siempre Al presidente Nicolás Maduro Al gobernador Víctor Clar Y a nuestro ministro Marco Torri Por todo el apoyo El gobernador Víctor Clar Realizó una jornada De supervisión A las restauraciones De obras De gran impacto En materia de salud Educación Y deporte En jornada De inspección De gobierno Inspeccionando obras De carácter educativa Obras de carácter De salud Tanto en avance Con las Bricomiles Para toda la remodelación Y mejoras A nuestras escuelas También Al mismo tiempo Hemos visto El avance En obras De salud Que bueno Son de alto impacto Que gracias Al presidente Nicolás Maduro Bueno Pudimos aprobar Y tener recursos Por parte de él Para ejecutar La unidad cardiovascular El piso 5 Del hospital Y bueno La realidad es que hoy También estamos culminando Con la inspección De esta importante obra De impacto Para el estado Para el occidente Del país Y bueno Estamos viendo Los avances Que ya van Sobre el 75% De ejecución De la ciudad Deportiva universitaria 500 años de coro Que es una obra Totalmente nueva Que estamos haciendo Con intervención integral Donde bueno Estamos impactando En al menos 19 disciplinas deportivas Estamos impactando En todo el corredor Que tiene la entrada También del tecnológico De coro Y al mismo tiempo Bueno Las áreas comunes Que se le están haciendo Caminería Ciclovía Todos los espacios De usos múltiples Canchas nuevas Todas las áreas Que se le están Incorporando A este gran complejo Muchísimas gracias Por darnos La oportunidad De comunicarnos Con tu amplia audiencia Acá en Falcón Quiero primero presentarme Mi nombre es Marco Leal Soy representante De la oficina De turismo De Curaçao Estamos acá Gratamente Tenemos un par de días Una visita oficial Para lo que es El relanzamiento De nuevo De la No nada más De la ruta De Curaçao Hacia las piedras Sino básicamente Estrechar los lazos Que realmente Nos han unido Bicentenariamente Hemos tenido Reuniones importantísimas Con los sectores económicos Tanto de gobierno Como de Fede Cámara Hoy vamos a tener Una presentación Dentro de un rato También con los operadores Turísticos De Básicamente De la región de Paraguaná Ayer lo hicimos Con la región de Coro Y relanzar de nuevo El vuelo Directo Con Albatros Airline Nos emociona muchísimo Volver a recuperar Lo que es la zona De Falcón Una zona Importantísima Por siglos De la economía De Curaçao Como ustedes saben Falcón nos nutre No nada más De nuestros alimentos Comida El turismo Estamos reactivando Ahora todo lo que es El Llamémoslo El turismo médico El poder otra vez Los antillanos Tanto regresar En esas relaciones Personales Que siempre se ha tenido Entre Entre los dos pueblos Y estamos avanzando Muchísimo Hemos Concretado Importantes acuerdos En las últimas 48 horas Regreso mañana Con una emoción Muy grande Por lo que Se ha logrado Y tratamos De ser también Un poco más Pragmático En el sentido De no darle Más Larga A una relación Que estuvo Como ustedes saben Cuatro años Trancada Han habido Posiblemente Algunas inconvenientes En la cual Hemos sentido El tema La visa El tema De los vuelos Que se suspendieron Ahora estamos Retomando los vuelos Otra vez Con Albatro Vienen cuatro Aerolíneas nuevas A volar Con Venezolanas Dos de Curazado O sea La reactivación Es un hecho La reactivación No es nada más Abrir una frontera Por un tiempo Esperamos Que estas relaciones Bilaterales Duren otra vez Siglos Si volvamos A concretar Acuerdos Importantes Para la economía Sabemos Posiblemente Lo resentido Que está El sector Tanto de Paraguaná Como de Falcón Que ha sido Uno de los Al final del día De las fronteras Que tenemos Con las islas Del Caribe Y estamos aquí En representación Del gobierno Para Ratificar Lo que son Los acuerdos Que tenemos Con Venezuela Ratificar El compromiso Que tiene El gobierno De Curazado En apoyar Realmente A la región De Falcón Creo que Como dije Anteriormente Contamos Inclusive Con ustedes Inclusive Para Esa reactivación Que no sea Nada más Un tema De palabras O de relaciones Públicas Que sea Una reactivación Concreta Con acuerdos Importantes En diferentes sectores No nada más El turismo Tradicional A ver De esta manera Hacemos nuestra Última pausa En la emisión Estelar De su noticiero Que pasa Les recuerdo Una vez más Que nos pueden Seguir en nuestra Cuenta En Instagram Como arroba Falcínate Para más Información Ya de nuevo En transmisión Falcón Inicio del espacio Publicitario Problemas con tu automóvil No busques más Porque en Joan Cars Lo resolvemos De inmediato Una amplia línea De repuestos Originales Para todas las marcas Rodamientos Y partes eléctricas Suspensión Y la mayor línea De filtros Y lubricantes Con precios Sin competencia Cuando tu carro Te pida algo En Joan Cars Lo encontrarás Te esperamos En la calle Comercio Esquina Monagas De Caja de Agua Joan Cars El aliado De tu vehículo Siempre rodando Contigo Oxilago UDEFA UDEFA Por ello Por ello Por ello No paramos De crecer Ahora disfruta En la puerta Maravén De un amplio Y cómodo Espacio Para realizar Todas tus compras Anaqueles Anaqueles repletos De productos Importados Y nacionales Para el hogar Charcutería Hortalizas Y mucho más Bodegón Hermanos Gubella Te espera En la avenida Ollarbí Desde la puerta Maravén Frente a Supercauchos La puerta Bodegón Hermanos Gubella Siempre Cerca de ti Fin del espacio Publicitario En transmisión Falconía Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión estelar Somos Falconía Amigos Y seguimos En su noticiero ¿Qué pasa? Emisión estelar A continuación Les presentamos El segmento De salud y bienestar Con el doctor Roger Saavedra Bienvenidos sean todos A su sección Salud y bienestar Del noticiero ¿Qué pasa? Soy el doctor Roger Saavedra Hace una semana En una revista Que se llama New England Journal of Medicine Salió un estudio Que lleva Más de 80 años De evolución Abuelos Hijos Nietos Se le ha hecho el seguimiento Y se ha evaluado El envejecimiento El objetivo De este estudio Era determinar A qué se llama Felicidad Conclusión Para ser feliz No hay que tener Nada material Sino tener Una relación Estable Aparentemente Luego de los 75 años La persona Es infeliz Cuando está Sola Eso es realizado En una universidad En Harvard Massachusetts En Estados Unidos O sea que un estudio Bien Interesante de leer Y de asimilar ¿Por qué hago esta pequeña reflexión? Porque en el portal médico MedScape Acaba de salir un estudio Donde evaluaron Casi 8 mil personas Adultos mayores Y se dieron cuenta De que más de la mitad Tiene trastornos De índole mental Que van Desde la depresión Pasando por fobias Pasando por insomnio Pasando por demencia senil Y por enfermedad Y por enfermedad De Alzheimer Entonces Hay que tener Mucho cuidado Con esto Y esto aumentó Mucho más Debido a la pandemia Recuerden que la pandemia A las personas Que no mató Adultos mayores Lo dejó con secuelas Entre ellas Los trastornos De índole mental Como la depresión La demencia senil Y la enfermedad De Alzheimer Hace 15 días En el portal Médico Intramed Me pareció Importante Describir Esta noticia Porque ¿Quién de nosotros No conocemos A alguna persona Que haya tenido Un accidente laboral O un accidente Y haya perdido Dedos de su mano? Hay un joven De 23 años En Argentina Al cual Con técnicas De última generación Lograron Sacar los dedos De los pies Y llevárselos A las manos El joven Había perdido Cuatro dedos De la mano Y el pulgar Solamente le quedaba Algo del dedo Meñique Y a esa persona Le sacaron Los dedos Más grandes De los pies El segundo dedo De ambos pies Y se lo injectaron En la mano Con una técnica Nueva de microcirugía Y ha tenido Buenos resultados Ya por lo menos Tiene El efecto De pinza Esa tecnología Va a llegar Rápidamente A nuestro país Porque es microcirugía Y eso va a solucionar Mucho A algunas personas Que tengan cierta Discapacidad Por esa causa Ya la Organización Mundial de la Salud Está alertando Nuevamente Ante la nueva Variante Del Comicron El tema De COVID Yo lo tenía Apartado A un lado Pero lo traigo A cotación Porque además De la OMS Es decir Que tengan Mucho cuidado Las personas Vulnerables También Reconocen Que esta Variante De Omicron Elude El efecto Protector De las vacunas Y aparentemente Van a salir Unas nuevas Vacunas Contra esta Variante Tremendo negocio Tienen eso Transnacional A mi criterio Personal Dios los bendiga Hasta la semana Que viene Soy el doctor Roger Saavedra A esta manera Hemos llegado Al fin De la emisión Estelar De su noticiero Que pasa De hoy Miércoles 6 de septiembre Les recuerdo Que nos pueden Seguir En nuestra cuenta En Instagram Como ArrobaFalquinaTV Para más información Y en mi cuenta Personal Como ArrobaGreySmarPiznadas Que les saludo Graysmar Navas Hasta una próxima Emisión ArrobaGreySmarPiznadas 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 ArrobaGreySmarPiznadas